Lupillo Rivera vuelve a mencionar a Belinda en una entrevista y en esta oportunidad pues dijo todo lo que necesitábamos saber También nos contó qué es lo que se hará con ese famoso tatuaje de la cara de la princesa del pop Entérate el día de hoy en Famous Close Up Amigos bienvenidos una vez más a Famous Close Up Tu espacio favorito para enterarte de todo lo que está pasando con la farándula de México O mejor dicho para enterarnos de lo que pasó o de lo que no pasó Así como lo estás escuchando el día de hoy estaremos hablando pues de esa relación que tuvo Lupillo Rivera con Belinda Para muchos pues esto ha causado revuelo últimamente Lupillo y Belinda han sido pues blanco de memes ya que el Lupillo pues se presumía Que a este le habían puesto los cuernos y que simplemente nadie lo había querido Belinda en ningún momento salió a decir si había tenido algo o no había tenido algo con Lupillo Rivera Sin embargo Lupillo Rivera aparentemente se cansó de todas estas críticas Se cansó que los mismos fanáticos de Belinda fueran a sus redes sociales a atacarlos de diferentes formas Entonces él nos aclara Una de las principales cosas que nos aclaró fue básicamente que él sí le envió una disculpa directamente a Belinda ¿Por qué le envió esta disculpa? Pues básicamente porque él se sentía un poco mal o un poco incómodo De que todos los medios de comunicación pues comenzaran a hablar acerca de una presunta relación La cual nunca sucedió y así como ustedes lo están escuchando por fin Uno de estos dos se pronuncia al respecto Ya que en el momento que surgió toda la polémica que si Belinda estaba o no estaba con Lupillo Rivera Pues ni Belinda ni Lupillo salieron a decir que era lo que estaba pasando ahí Sin embargo Lupillo se cansó y nos dijo que básicamente él con Belinda tiene una buena relación Pero solo como amigos Estos dos se conocieron en el programa La Voz donde ambos fueron coach En diferentes ocasiones como unas 4, 5 o 6 veces fueron las que él mencionó en la entrevista Dijo que salieron a cenar, dijo que salieron al cine Pero solo en plan de amistad En ningún momento esto sobrepasó las barreras hacia una relación de amoridos Sin embargo como la prensa pues se encarga de inventar algunos rumores Entre ellos lo principal que surgió fue que él estaría pues cortejeando a la misma Belinda Esta noticia o estas declaraciones por parte de Lupillo Desmitirían muchas cosas que se dijeron en aquel momento Que si él le había regalado un apartamento Que si él estaba locamente enamorado de ella Que le había propuesto matrimonio a Belinda Cosa que también tocó Este tema fue uno de los más controversiales en el momento que surgió Ya que Ricardo Montaner fue una de las personas quien salió hablando Diciendo pues que Lupillo, Rivera y Belinda quizás tendrían planes de bodas Lupillo explicó por qué se dio esta situación Y fue básicamente que en el momento que Ricardo Montaner Estaría sacando una nueva canción En vez de los medios de comunicación estar pendiente de eso Y darle promoción al artista Pues se encargaban de hacer todo lo contrario De echar a un lado este nuevo proyecto de Ricardo Montaner Y preguntarle que estaba pasando con Lupillo, Rivera y Belinda Fue esta la causa principal por la cual pues Ricardo Montaner en aquel momento dijo que Belinda y Lupillo, Rivera Tenían planes de boda Lupillo a esto respondió que un matrimonio es cosa muy seria Y que por el momento no estaría en sus planes Y si tú te has quedado hasta aquí, hasta este momento, hasta este segundo Yo sé que es básicamente para saber Qué pasó con el tatuaje de Belinda que tiene el Lupillo en el brazo Y es que Lupillo fuerte y contundente nos dijo lo siguiente ¿Ese tatuaje se tiene que quedar ahí? Empeñé mi palabra y mi palabra vale Solamente que si agarro pareja un día de estos y que me pida que me lo quite Pues entonces ahí sí es otro tipo de respeto De hecho también contó que este tatuaje no se lo hizo por amor directamente a Belinda Sino por una apuesta que perdió con la cantante ¿Cómo les quedó el ojo con esta noticia? Sé que a más de uno nos sorprendió Pues nos esperábamos otra cosa Yo no les voy a mentir Pero así son los artistas Y este tipo de cosas es lo que nos dan de qué hablar Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up No te olvides de suscribirte acá abajo en el botoncito rojo Y darle like al video si te gustó